Lo cual, aquel que en algún momento le presentó al Archer la propuesta para que se lo denunciara penalmente a este señor abogado por vendedor de influencias o falso agente de la Secretaría de Inteligencia es el mismo que le dio al doctor Nisman esta teórica conexión con la pista iraní de un agente de la Secretaría de Inteligencia que no es tal cosa. Pero fíjense en qué cosa estamos. No hay una sola cosa que tenga sidero y se lo he explicado con lujo de detalles. Bueno, habrán leído ustedes también, pregúntenme de lo que quieran. ¿Cómo puede ser que este señor abogado tenía tanta información, sobre todo con respecto a la salud de la Presidenta? Pero usted no me acaba de escuchar. Todo lo que ha dicho es falso. Y si la pegó, la pegó por casualidad porque no es un agente de la Secretaría de Inteligencia. ¿Cómo va a negociar al nombre del gobierno a alguien que no forma parte del gobierno? Es un señor que vendió influencia denunciado en el 2013 por la Secretaría de Inteligencia como un vendedor de influencia. Vuelvo a decir, Stiuso fue el que provocó la denuncia penal y el que le vendió, entre comillas, al doctor Nisman, esta relación que no existió nunca porque no es un agente de la Secretaría de Inteligencia. Bueno, préstenle atención a lo que les tenía diciendo la semana pasada. ¿La mención es a Luis de Lía y a Andrés Larroque? ¿Qué tiene para decir? No voy a hablar de esas cosas. Les acabo de decir que yo hablo de la República y de la Presidencia de la Nación. En todo caso, ni siquiera de la Presidenta que se defiende. Eso es la grande. Yo no voy a... Salgo brevemente de lo que tiene que ver con la denuncia, al momento en lo que tiene que ver con la muerte del fiscal Nisman. Ayer se conoció que el SAME acudió dos veces al lugar, que estuvo incluso esperando varias horas para poder ingresar al departamento y no se les permitió. ¿Por qué cree que esto pasó y quién fue en este caso? ¿Quién les permitió? ¿A quién? Exactamente, eso lo pregunto a los enfermeros de SAME, a los médicos de SAME, poder acceder al departamento del doctor Nisman. ¿Y para qué tenía que acceder? Bueno, seguramente alguien lo llamó para acudir justamente... ¿En el momento que se estaba produciendo el hecho? No, no lo sé decir, eso lo no sé, no tengo la menor idea. ¿Cambia en algo el resultado negativo ayer del rastrillaje electrónico respecto de restos orgánicos en la mano del fiscal? No voy a hablar de ninguna calificación del hecho hasta que no estén todas las pericias por una razón elemental. ¿Cuál es la razón elemental con la que contábamos nosotros ante lo irreparable de la muerte del doctor Nisman? Encontrábamos con una ventaja fenomenal, que es que una vez que se había abierto la puerta de entrada, porque estaban trabadas las dos puertas, la de entrada y la de servicio, las dos puertas estaban trabadas de adentro. Cuando se tiene que abrir la puerta esa, la custodia es la que revisa todo el departamento. No pueden ingresar al baño, porque el baño está obturado por el cuerpo del propio fiscal, y la decisión más sabia en ese caso fue no tocarla la puerta, esperar que viniera la fiscal y el juez de que entienden la causa. ¿Qué permitía esa situación? No contaminar la escena de los hechos, porque cuando llegaron la fiscal y el juez de la causa, un especialista de la policía federal metió la mano, filmó todo lo que había adentro sin mover, sin contaminar la escena del crimen, lo hizo ver a la fiscal y al juez, le satisfizo lo que hizo este profesional, y a partir de ahí recién se ingresa al baño, con lo cual los peritos han podido hacer todos los cálculos, todos los análisis que tienen que hacer en estos casos. Entonces, cuando a mí me pregunta la calificación, siempre dije exactamente lo mismo, no voy a calificar qué, de qué se trata, hasta que desde el punto de vista científico se califique. Bueno, usted fíjese qué responsable era esta situación, porque hay una pericia, por lo menos que aún no dada los datos que tiene que dar, a pesar de que los especialistas dicen que es posible que eso suceda. Bueno, no es un tema mío, porque no soy especialista. Hablando de pericias, usted ayer decía que iban a esperar a esos datos que faltaban periciales. Bueno, ya se conoció que en la mano del doctor Nisman no había rastro del polvo. Y lo que acabo de hablar. Bueno, justamente, digo, ¿esto hacen otra lectura de ustedes? No, no, no. No, 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 yo lo que digo es que para calificar un hecho hay que tener todos los temas a la mano. A veces la situación, la desesperación hace que uno, sin darse cuenta, contamine la escena de los hechos. Y en este caso no había sucedido. Entonces estaba todo ideal para que los peritos trabajaran. Bueno, dejémoslos trabajar y que ellos califiquen científicamente. Una pericia no nos da lo que parecía que tenía que dar. Vio, entonces no hay que apurarse en esto. Hay que ser consciente y esperar que los especialistas den su parecer al respecto. El día que lo califiquen, calificamos todos de la misma manera. Yo no voy a calificar. Usted dice que va a responder solo por la cuestión de las relaciones con la presidencia. Hay un líder social que dijo muchas cosas relacionadas con la presidencia de la Nación. Habló de funcionarios públicos. Que es Luis de Lía. Digo, ¿podrá usted responder en torno al tema de la presidencia? Porque hay alguien que habló de ustedes y que incluso tiene una esposa que trabaja en el seno del Frente para la Victoria como legisladora provincial. Digo, si quieren opine de Luis de Lía, pero digo, sobre las cosas que Luis de Lía dijo con relación a funcionarios de la presidencia de la Nación. ¿Qué va a decir usted? Nada. Ya se lo acabo de decir. Secretario, ¿se conoció que la jueza Palmavini tenía varios agravios, insultos en sus redes sociales? ¿Ustedes pudieron ver eso? ¿Qué análisis hacen? Lo vi porque lo publicaron varios lugares. La verdad que da la sensación que es una cosa de pésimo gusto, nada más que eso. No hay otra cosa para comentar. ¿Se pudo hablar con la Presidenta ayer después de conocerse la denuncia? ¿Sabe cuál es su opinión? La Presidenta cien veces, pero no hablamos de este tema. Son muchos los temas de gestión de gobierno que hay que hablar en esto. Eso no es un tema que nos preocupa, nos ocupa y nos consterna la muerte del fiscal Nisman. Lo otro es un tema que tiene que seguir su curso porque todos sabíamos con claridad que una vez que se presentara la denuncia se podía apreciar lo que le habíamos dicho. Hace una semana que se los vengo diciendo. Cuando sabíamos que se iba a hacer la reunión el lunes en la Cámara de Diputados, les dije textualmente, los diputados se van a agarrar la cabeza cuando vean la denuncia porque no hay nada, porque es endeble, porque es sin sentido. Y entre las cosas que les comentaba era esto. Ex agente, segunda CIDES, vio que le vendían una cosa que no existía, una conexión iraní con un agente de la Secretaría de Inteligencia que era parte de la otra Secretaría de Inteligencia. Bueno, no era tal. Era un vendador de influencia denunciado por el mismo que le dio la información al fiscal Nisman. ¿Cómo habló a la presencia del secretario Berni en el lugar de los hechos, en el propio departamento, mientras estaba esperando la llegada del resto de las autoridades judiciales? Creo que ayer lo dio las explicaciones por TENE, si yo no me equivoco, ayer con el doctor Castro se las explicó con lujo de detalle. El que puede lo más puede lo menos, ese es el jefe de las fuerzas. Así que se encontró presente en el lugar porque en definitiva lo que tiene que velar es porque se cumplan los protocolos. Los protocolos se cumplieron como correspondían. no ingresó a ningún lugar que no tenía que ingresar y esperó las autorizaciones para estar en el lugar, en la forma en que la justicia se lo indicó. No hizo ninguna otra cosa, lo explico a él. Si habló tanto con la Presidenta, como dice, bueno, que obviamente ha mantenido conversaciones, ¿le dijo si se iba a referir al tema más allá de las redes sociales o su página...? Yo no voy a preguntar a la Presidenta, yo a la Presidenta hablo de temas de trabajo. Porque la gente espera que la Presidenta pueda referirse al tema más allá de una misiva. Sí, bueno, pero ¿sabe qué? Se le tiene que preguntar a la Presidenta, no me lo tiene que preguntar a mí. Secretario, volviendo al tema de los agentes, si entonces no eran precisamente ni exide ni actuales en la Secretaría de Inteligencia... Está contestado por escrito eso. ¿Pero dónde pueden salir esos nombres que presuponían...? Pero usted no conoce buscapinas de esta característica, que se dedican a eso, a vender influencias. Es un buscapina, no es otra cosa. Un hombre como Nisman. ...de los agentes penalmente, a pedido de Estiuso y luego de Paco Larcher, uno de los responsables de la Secretaría de Inteligencia, por el área de legales de la Secretaría de Inteligencia. Mano, le puedo decir, desde 2013 fue denunciado por Estiuso para que fuera denunciado penalmente. Fíjese cuánto serio es la cosa, que es el propio Estusio el que le hace llegar la expresión de la relación entre la Pisterani y el teórico agente de inteligencia, porque la realidad es que no es nada, es un vendedor de influencia, y bueno, acá estamos en presencia entonces de alguien que le da a cada uno de los sectores lo que le conviene. Ahora, pero, Secretario, según la versión que usted da, digamos, Nisman, entonces cayó en un estado de ingenuidad absoluto. Usted lo dijo mejor que yo. Pero un hombre con tanta experiencia y tantos años... ...se puede engañar. Pero, a ver, analicémoslo juntos, por favor. Les vuelvo a repetir, él habla de una doble SIDE, de la SIDE que representa a Estiuso y de la otra, que representa entre otros al abogado o Héctor Irimia. ¿Quiénes son los abogados de Héctor Irimia? Dos vendedores de influencia, contestado por escrito, que hoy seguramente estará colgado de la página de la SIDE, en la cual van a mostrar lo presentado por el doctor Parrilli, que no han sido nunca, no son, no lo han sido ni siquiera en forma temporaria, nunca fueron agentes de la SIDE. Entonces, ¿qué son? Vendedores de influencia. O sea, chantas que venden un cuento para cobrar, para ganar algo, lo que sea. Lo preocupante es que en los dos casos, cuando se lo denuncia penalmente en el 2013, es a pedido de Estiuso, y el que le presenta la comunicación telefónica con la pista iranía a estos personajes, es Estiuso, que sabía de las dos cosas. La Presidenta se pregunta por qué regresó Nisman de Europa tan rápido. ¿Qué respuesta encuentra usted a esto? Yo le pregunto yo, ¿por qué regresó tan rápido? Ayer lo hablamos varias veces a la mañana, él tendría que estar llegando creo que al 23, llegó el día 12, dejó tres horas a su hija de 12 años, sola, en un aeropuerto como Barajas, como Polita, plagado de gente a una nena de 12 años. Incomprensible, algo sin sensatez, la desesperación por llegar rápido, ¿cuál es el sentido? No tiene ningún sentido. Con lo que usted dice, el fiscal Nisman no solo fue engañado en un primer momento con estas dos SIDE, sino también luego extorsionado para que vuelva. No, yo no lo sé eso, no lo sé eso, si lo supiera se lo diría. Lo que digo es que a mí me interesa saber por qué se vino, porque no tiene ningún asidero. Escuché a alguno interesado o mal interesado decir que se venía porque suponía que lo iban a reemplazar. Si los reemplazos en la Procuración los hicieron en el mes de diciembre, ¿por qué lo iban a hacer en el mes de enero estando de vacaciones? Y si eso fuera el temor del fiscal Flaco, favor le hacen, haciéndolo creer como que vino, porque sabía que lo iban a desplazar y para desplazar iba a presentar la denuncia que teóricamente tenía armada. La hubiera presentado antes de irse o la hubiese presentado en febrero. No, 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 no.